Bueno, gracias General. Las cifras consolidadas con el Instituto Nacional de Medicina Legal correspondientes a todo el periodo 2012 muestran el año más exitoso en seguridad que ha tenido Bogotá en las últimas tres décadas. La cifra más baja que habíamos tenido en los últimos 30 años de número de homicidios era la del año 85, con 1.287 homicidios, pero desde luego que Bogotá en el año 85 tenía un número mucho menor de habitantes, han pasado 29 años. Entonces, la medida real de la situación de seguridad en el número de homicidios se determina no solamente por el número absoluto de homicidios realizados, sino por la tasa. La tasa es la relación entre el número total de homicidios producidos en un periodo y el número de habitantes y se mide por cada 100.000 habitantes. En esta tasa es donde se puede ver de manera más gráfica y más evidente el espectacular avance de Bogotá en la seguridad. El año más bajo había sido el del 85, 1985, y en ese año la tasa fue 30.5 por cada 100.000 habitantes, es decir, el doble de la que tenemos hoy. Y tuvimos un año pico, que fue el año 92, con 61.4 por cada 100.000 habitantes y un año más duro aún, que fue el año 93, con 80.9 por cada 100.000 habitantes. Eso muestra el rumbo de Bogotá y la significación tan importante que tiene lo que ha sucedido este año 2012. Afortunadamente para la ciudad, en conjunto con la Policía Nacional y con otras autoridades, hemos encontrado un conjunto de estrategias que han conducido a estos éxitos en seguridad. El primer resultado más importante es haberle demostrado al país y a la ciudadanía que es posible controlar la seguridad, que es posible mejorar los índices de seguridad y reducir con una política pública adecuada el número de delitos. Ese es el primer resultado más importante, el habernos demostrado como Estado a nosotros mismos que la seguridad no es una fatalidad y no depende exclusiva y únicamente de las condiciones sociales de existencia de las comunidades, sino que también puede ser afectada y puede ser controlada y puede ser mejorada con políticas públicas adecuadas. ¿Cuáles son esas políticas? El plan cuadrantes, el desarme, una muy importante que la ciudadanía conoce poco, la organización que el General Martínez dio al trabajo de la Policía en Bogotá para el combate específico a los tipos de delitos de mayor incidencia, con una organización de gerencia por delito, que ha permitido unos resultados que cada vez son mejores en el desmantelamiento y en la judicialización de bandas delincuenciales. Las tasas de homicidio están directamente ligadas a la existencia de organizaciones criminales en gran parte. Ese avance, digamos, haber encontrado esa metodología de combate al delito y haber sido capaces de aplicarla con eficacia, es en buena parte también una razón de la disminución de cifras de homicidio. Las medidas de control en los días críticos, las medidas de protección a menores, tenemos un descenso importante en el número de menores víctimas de homicidio. Y también eso se debe a que ha habido una política pública focalizada, orientada a la protección de menores. Este año 2013 nos corresponde perfeccionar y complementar la estrategia. Una de las políticas fundamentales en este año 2013 respecto de la seguridad va a orientarse a focalizar el trabajo del Estado en los cinco territorios en los cuales persisten índices de delincuencia superiores a los del resto de la ciudad. Las cinco localidades críticas. Y nuestra meta va a ser, como lo hicimos en los días críticos, que se convirtieron desde los días con mayor número de homicidios a ser los días con menor número de homicidios, así, esa va a ser la meta con las localidades críticas. Conseguir que el número de homicidios y de delitos en general en esas localidades disminuya a niveles inferiores a los del resto de la ciudad. Y lo vamos a hacer con una estrategia integral que involucra una intervención intensiva en inversión distrital. un compromiso más organizado y más, digamos, más profundo con las comunidades y desde luego una profundización de la labor de la policía que se va a orientar fundamentalmente hacia la inteligencia en estas localidades. Mejorarlos, el número de hombres, las tácticas y el conocimiento de las organizaciones que en estas localidades inciden en el delito. Y la otra estrategia grande, importante, que es producto del estudio de lo que está pasando en la ciudad, del estudio científico y sistemático de lo que está pasando, es la estrategia orientada al cambio cultural. Ya se hizo con las armas, ahora vamos al segundo cambio cultural, que es el que tiene que ver con la conducta agresiva de los ciudadanos que no son delincuentes, pero que se convierten en homicidas circunstanciales. Esa es la primera causa de muerte en Bogotá por homicidio, la riña. Y la riña tiene que ver con la cultura agresiva y desde luego con el porte de armas. Ya hemos anunciado, está ya diseñada, se inicia, pero quisiéramos que no fuera una campaña publicitaria, pagada, sino que fuera una especie de gran compromiso de todos los medios de comunicación, que lográsemos todos los días desarrollar mensajes comunicativos orientados a que la gente desarme el espíritu, es decir, a que no sea agresiva, lo que nosotros hemos llamado la campaña contra el comportamiento machista, aquel que cree que frente a cualquier discusión o diferencia debe reaccionar violentamente. esa cultura machista es la causa más importante de pérdida de vidas en la ciudad después de la delincuencia y ya es más alta que la de la delincuencia. Entonces, la campaña de intervención social que se llama en el presupuesto y en el plan de desarrollo territorios de vida y paz, la campaña cultural contra el machismo y desde luego la profundización y el mejoramiento del trabajo con la policía que implica equipos, más hombres, la policía se ha comprometido y lo ha cumplido, implica tecnología, se ha comprometido también la policía nacional a proveer mil efectivos adicionales cada año a Bogotá. en diciembre de este año que pasó recibimos los primeros mil y cada año vamos a recibir mil efectivos más y desde luego el desarrollo tecnológico con medios de comunicación, medios de vigilancia electrónica, etcétera. Entonces, nosotros estamos decididos con la policía a volver a Bogotá la ciudad más segura de América, a disminuir la tasa de homicidios a un dígito y a mejorar paulatinamente en la incidencia del delito que más dolores de cabeza nos está dando hoy, que es el hurto callejero, el hurto que sucede en la calle. La dificultad más grande y es bueno que la ciudadanía lo sepa y el país lo sepa, la dificultad más grande que tenemos en el combate al hurto callejero que es sobre celulares, espejos de vehículos, otros aparatos de los vehículos, copas, etcétera, y el hurto a personas en la calle, la dificultad más grande que hay hoy tiene que ver con la judicialización. Tenemos que lograr que el gobierno nacional, el Congreso de la República, la Fiscalía y los jueces encontremos una estrategia que permita en efecto judicializar a los responsables del hurto de baja cuantía de personas. Esa es la principal dificultad que tenemos hoy para bajar los índices de ese delito, que es el que más afecta la percepción de seguridad de los ciudadanos. en síntesis cerramos un año con muy buenos resultados, el trinomio ciudadanía, policía, gobierno, bien coordinado, produce estos resultados. hay otras cifras que no tienen que ver con la otras cifras no, otras realidades que no tienen que ver con las estadísticas pero que son muy importantes para la vida cotidiana. Con la Policía Nacional desarrollamos un programa para garantizar la movilidad en Transmilenio. ustedes recuerdan que hasta marzo de este año Transmilenio se había convertido en el objetivo principal de toda persona que quisiera protestar o perturbar el orden, etcétera. Todas las semanas teníamos un gran número de bloqueos a Transmilenio y tuvimos el 9 de marzo que fue el ataque a las estaciones. nunca más hubo ataques a estaciones porque la Policía del General Martínez diseñó un plan específico de protección a las estaciones y logramos diseñar y aplicar con éxito un plan para evitar los bloqueos a Transmilenio que perturbaban todos los días del año la vida de los ciudadanos de Bogotá. Eso no está en ninguna estadística pero constituye también una conquista importante en las condiciones de existencia de los ciudadanos en Bogotá. Un bloqueo de Transmilenio tiene un impacto muy grave para la vida de miles de personas. Ese es el informe que podemos dar a la ciudadanía. de la ciudadanía. Gracias.